Tres crear la empresa de diseño floral de alta gama más exitosa de Nueva York, la mexicana Sandra de Obando planea expandir su marca con una ambiciosa nueva tienda en Manhattan. Obando Flowers cuenta por ahora con dos tiendas, una en la zona residencial de los Hamptons y un estudio. Para junio, De Obando planea inaugurar un nuevo establecimiento en la avenida Madison en el exclusivo barrio del Upper East Side. Los clientes de la firma incluyen celebridades como la diseñadora Carolina Herrera y Michael Bloomberg hasta el Museo Guggenheim. Nuestro objetivo es que cuando el cliente reciba o vea alguno de nuestros eventos, que se quede sorprendido, que diga ¡guau! Para que el alma de la gente registre la belleza, es muy importante que los diseños sean simples. Establecida su marca, ahora De Obando se prepara para inaugurar lo que califica como una galería botánica, diseñada por el multipremiado arquitecto estadounidense David Rockwell, considerado uno de los más innovadores en su campo. Asimismo, la empresaria visualiza ya su expansión en todo el mundo. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal Nueva York, Notimex.